¿Qué pasa con el país de la frontera sur? Él en el 2009 sale del país, sale de Ecuador sin tener un registro de ingreso. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos presumir que esta persona ingresó evadiendo los filtros migratorios. Sobre el ciudadano peruano están vigentes dos notificaciones rojas por delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión agravada, omisión y demora de actos funcionales, delitos sancionados, con 15 años de privación de libertad. Se encuentra en una situación irregular de migratoria por evadir filtros migratorios al ingreso de nuestro país. Interpol Quito venía trabajando con Interpol Lima y demás autoridades del vecino país desde hace dos años, en su localización y búsqueda. El extranjero fue detenido cuando caminaba por una de las calles del sector de la Nueva Aurora, al sur de la ciudad, e inmediatamente puesto a órdenes de las autoridades judiciales para su posterior deportación. El extranjero que permanecía en el país de forma irregular se desempeñaba entre el 2010 y 2014 como presidente del gobierno regional de Tumbes, donde habría favorecido ilícitamente a los contratistas de las obras para el sistema de agua potable de varios distritos de la región. Se encuentra dentro del programa Más Buscados de Perú y sobre quien hay una recompensa de 100 mil soles. Interpol Ecuador está a la espera de la resolución del juez, donde indique fecha y hora para su entrega a las autoridades peruanas, donde tiene que responder por algunos delitos que habría cometido. Simplemente en el sector se lo conocía como Roberto y se dedicaba a lo que es las apuestas. En Quito informó Iván Casamen.